¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de Ghost Recon, Wildlands, el DLC de... ¿Está meando? Narcorroa. ¿Tenemos que hablar con el muchacho este? Hora de irse, amigo. ¡Quítame las pinches manos de encima! Arturo quiere hablar. Dice que usas la calavera de la Santa Muerte como cenicero. ¡Mentiras! ¡Y ni siquiera fumo! Arderás cuando el te queme vivo. Meta, teniendo un vehículo terrestre. Este que cuenta, aquí caben dos, ¿no? Con cuidado, para que no me vean, ¿no? Vale. Oye, pues tuvimos mucha suerte, porque nada más me van a ver, ¿no? Los rojos estos, que muy solo me ven a mí, por lo que parece. Dime dónde has escondido las bombas, o te meto un tiro en la cabeza. ¡Chinga tu madre, pinche yankee! ¡La muerte es mi amiga! Cierto. Entonces seguiré dando botes con este coche hasta que se te salgan el cerebro y las tripas. Bueno, vale. Volvemos a repetir el tipo este de misión. Ah, pero joder, madre mía, cuánto coche rojo hay por la zona. Estuve pensando antes que, teniendo en cuenta que estoy en el bando de los malos, ¿no? ¿Por qué, cojones, los coches rojos son mis enemigos? O sea, ¿por qué voy yo tan tranquilamente conduciendo y me miran mal? ¿Por qué quieren matarme? En cambio, cuando pasan al lado, aquí, de mis colegas, no les dicen nada. No les dicen nada. Incluso hay zonas en las que mis colegas, ¿no? Mis aliados tienen como puestos de avanzada, ¿no? O puestos de avanzadilla. Están ahí, a la vista de todo el mundo, pero... Cuando pasa un coche rojo de estos... No puede ser que chocara con el... ¡Ay, la virja! Esto es un despropósito. Pasan al lado de ellos, ¿no? Y... Y nada. No les dicen nada. Ni les disparan, ni se ponen violentos, ni le echan cacharro, ¿no? Ah, vale, que sea. Entonces digo yo, ¿por qué cojones a mí sí? Siempre es algo que he repetido, ¿no? Durante la campaña. Pero bueno, en la campaña éramos de los buenos, ¿no? Aún así, seguía siendo extraño. Que... Simplemente por ir por ahí, ya... Ya los enemigos dijeran... ¡Ah, eres de los malos! ¡Vamos a atacarte, ¿no? Como lo saben, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? No sabemos cómo la IA sabía que yo era de los buenos. ¡Santa muerte! Ok, 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 te lo voy a decir. ¡Hay cinco bombas! En el ayuntamiento, el banco, uno de nuestros escondites, una iglesia y una escuela. Tenemos a muchos civiles en cada sitio. Deben ser los siervos de Arturo en el más allá. Pero los tenemos muy vigilados. Arturo ha reclutado a discípulos de la Santa Muerte de entre los sin alma para vigilarlos. Esos cabrones son una bola de psicópatas. Buen trabajo. Ya sabemos dónde están. Ahora desactiva esas bombas o esto va a ser una masacre. Pero lo que de verdad me pregunto es ¿Por qué ahora que estoy en el mando de los malos, ¿Por qué los propios malos me detectan como malos? O sea, que lo haga la unidad, que son los policías, los buenos, en teoría. Vale, ¿no? Dices tú, vale, sí, es lógico. Somos de los malos, pues los policías me quieren matar. Es lógico. Pero los propios malos. ¿Pero qué cojones? No tiene sentido. Aún así, me quieren matar, macho. Ya estamos llegando a la ciudad. Tuve que robar un helicóptero para llegar, pues, más rapidillo, macho. Porque el coche ese que tenía... Como me metí por tierra... Había mucho bache y eso era una locura, muchacho. Vi un helicóptero por ahí, por la zona, y dije... Bah, me llevo el helicóptero y a correr. A ver si la bomba, por casualidad, está en la azotea. Supongo que no, ¿no? Vale, yo he aparcado. Yo ya he hecho ya mi labor como ciudadano. Ahora la cosa es... No, no he hecho mi labor porque por aquí no puedo salir. Estoy... A ver si puedo cambiarme. No, no puedo... Vale, ah... Estoy trabado. No lo vais a creer, pero estoy trabado. O sea, no puedo salir de aquí. De ninguna puta manera. Bueno, ante la negativa de este grandioso juego... Grandioso juego. No te sé el sarcasmo, ¿vale? Por si no se había notado. Voy a probar a lanzar una puta piña, ¿no? Y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. ¿Oíste? Granada, que os follen, cabrones. Ya está. Ya está. La solución a este gran juego... Es lanzar una piña al helicóptero que tienes al lado, ¿sabes? Me tiro por aquí con dos pares de cojones... Y me cuelo. Tomar por culo. Empieza aquí... Ah... ¿Dónde está la escalera? Aquí no hay escalera. Pero las minas estas... Estos los tienes arriba, ¿no? Ah, vale. Por aquí. Creo que me están disparando de fuera. ¡Wow, wow, 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 bro! Tú eres un tío normal. Vamos a desactivar. Evitar que revienten un banco. Me he vuelto majara. Tire cargando. Seguimos por aquí. Tenemos una a 100 metros. Esta también cerquita. Vale, vamos a ver. Escalerilla. Los FPS están como... Patinando, ¿no? No, tú eres un tío normal. ¡Opa! Cuidado, cuidado, cuidado. Otro por aquí. Dos. Van top vestidos iguales. Van a la misma tienda a comprar. Carrefour. Cabrón, claramente esas chaquetas son de Carrefour. Vamos, tampoco hay que hacer... Mucha investigación. Se les nota. Uy, por aquí no... Ah... Bueno, a ver. Solo hay dos formas de entrar a esa habitación y... Son esta puta puerta. Esta puerta y esta otra puta puerta. Y ninguna está abierta. Coño, ¿me estás contando? Madre mía. No sé, vamos a dejarlo por otro momento. Yo qué sé. A lo mejor cuando vuelva está abierta la puerta. No lo creo. Vamos a desactivar esta. Esto sí. O a lo mejor... Es que, ¿está bien esa habitación? Pero no sé. Tendrá otra entrada o algo. Vete a saber, vete a saber. Vamos a la otra que está por aquí. Pero ¿cuántas bombas hay? Si tengo tres marcados. Yo me meto... ¿Atropellaron a alguien? ¿Vi a alguien volar? Muchachas, escóndete. Que te van a reventar. Ya está lejos que te cagas, ¿eh? Pero tendré que volver aquí. Porque la bomba esta sola no se va a desactivar. Voy a guardar las armas. Que por aquí de momento no estoy viendo a nadie. Está en rojo, así que gente hay. Lo voy a recargar. Lo he visto, lo he visto. Me dan... Me dan cuartelillo. Ah, que estos eran enemigos. ¿No? Ah, este sí. Y este también. Coño. Recordad, niños. La educación es más poderosa que cualquier arma. Sí, sí. Vale, vamos otra vez a ese sitio. A ver si... Puedo entrar, puedo acceder a él. De alguna manera. Me llevo la moto. Así llego un poquito antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué coño? Vale, estamos aquí. Ante la misma situación de antes. Subiendo en las mismas escaleras de antes. Todo exactamente igual. Pues nada. Se abre la puerta. Pero necesitamos que Arturo esté contento. Supongo que mientras se prepara para abandonar el mundo de los mortales, podrá contarnos algo sobre a qué se ha dedicado en tierra firme. Vale, bien. No me esperaba eso de tener que disparar a la puerta para abrirla. Fue un poco... Fue un poco raro, la verdad. Y sobre todo porque se abrió hacia el lado contrario, ¿no? Debería abrirse hacia donde yo disparo. No sé. Digo yo. La fuerza está yendo hacia adelante, ¿no? Y que venga hacia atrás la puerta. Extraño. Bueno, tenemos que... Que hacer algunas chorradas de estas actividades cutrillas, ¿no? Para ganar más followers y desbloquear la misión final. Bien. Misión de jefe desbloqueada. Vive y deja morir. Hakuna Matata, pero un poco más extremista, ¿no? Diría al otro extremo. Parece que tus acciones han puesto de tu parte a la mayoría de los moteros. Al parecer, se puede adorar a la Dama de la Muerte sin querer matar a tu propia familia. Arturo parece no saberlo. Es hora de actuar. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi moto? No es un buen momento para postatar. Necesito esa cuadriga más que el sucio aire que respiro. Pronto estallarán las bombas. Estoy esperando en la iglesia de la Santa Muerte Redentora. Listo para arder por nuestros pecados. Por favor, apúrate. Hoy es el día en que debo morir. Ok, ok. Si tú quieres morir, hermano. Tú sabrás lo que te haces. Yo tengo ya la moto, pero no tengo marcada al chaval, ¿no? Y los ángeles de fuego se levantaron. Y en las costas tronaba y ardían los fuegos de Ork. Este súbdito ha servido a la gente con su fe inquebrantable y su violencia fortuita. Mi primera labor fue llevar la pasta de coca al laboratorio y pintarme la cara con la sangre de aquellos cuya garganta cortó. Mi última labor santa fue entregar un paquete para nuestro amo, el Invisible, en la región de la Cruz. Pero mis días con los gineses de la muerte llegaron a su fin. Yo, Arturo Rey, seré el señor del infierno. Y mi señora será la mismísima Dama Blanca. Cuando exploten las bombas, mil almas se adentrarán en la oscuridad y dispondrán el camino que debo seguir. Ya terminó, ¿no? Bien, vale. Yo, hermano, necesitan poner luces por aquí. No se ve una puta mierda, ¿eh? Ay, de limpio, pues le irá mal. Porque se le hará lo que él merezca. El que cabe una fosa caerá en ella. Y al que haga rodar una piedra, la piedra a él regresará. Esto, amigos míos... Esto es acortar camino. El juego básicamente te decía que fueras hasta... A ver, por aquí, que fueras hasta por aquí, vinieras por aquí y subieras por aquí. Vamos, una locura. Yo dije, ¿qué coño? Acortamos camino, ¿no? ¡Con dos cojones! A ver hasta dónde nos lleva esto. ¡Ole! Planchado. 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 Llegamos hasta este hombre con la motico. Vamos, vamos, vamos. Nos hemos ahorrado una cantidad de kilómetros impresionantes. ¡Ya! Buena forma de entrar esa, ¿eh? Las bombas callaron. Es una señal. La dama blanca quiere acogerme solo a mí. Ven aquí. Necesito un ciervo en el infierno. ¡Tú! ¡Vienes conmigo! Oye, pinche cabrón, está el loco. No me gusta viajar. La muerte solo me hará más fuerte. Pues nada. Sé más fuerte. Normalmente la gente va al gym, ¿no? Para estar más fuerte. Pero bueno, este hombre es especial. ¡Santa señora! ¡Llévame contigo! ¡Qué calentón lleva ese! Bien hecho, Ghost. La información de Arturo nos resulta esencial para encontrar al invisible. Nuestros mejores analistas ya están trabajando en el caso. Y enhorabuena por detener a ese lunático. La CIA también te lo agradece. Su jefe se acaba de suicidar y la gente... Pasa 3 kilos, ¿sabes? Como si fuera normal esto. Ni se quedan mirando, ni buscan... Alguna solución. No sé, echarle un poco de agua para apagar el fuego. Enterrarlo. Yo qué coño sé. Es que, no sé, pasan 3 kilos. Como si no estuviera ocurriendo, ¿sabes? Y sí, sí que ha ocurrido. Bueno, vamos a por el último de los 3 chavales de estos. Los jinetes locos. Si antes eran los jinetes de la muerte. Ahora son los jinetes locos. A ver, este se llama Tony Mateos Contrabando. Vale, vamos a teletransportarnos a su zona, a su área. Para comenzar con las misiones. Que tiene 4, por cierto. Tiene una menos que los otros 2 chavales. Este es el campo de tiro de Mateos y compañía. Varias fuentes afirman que este pandillero llevó hace poco al invisible al funeral de un cliente. Si es verdad, puede que Tony sea el único que haya visto a nuestro objetivo en muchísimo tiempo. Que vaya bien la caza. Vale, vamos a ver, vamos a ver dónde está la misión. ¿Todavía no está por aquí? Vale, parece... No, sí, sí que está, está aquí. Tony Mateos no es fácil de impresionar, quiere que hagas un trabajito para él. Y ten por seguro que será muy peligroso. ¡Suscríbete al canal!